Así, navideño, me pegó el primer, lo que trajo Sil, es el espíritu navideño que lleva a la familia inclusive a compartir con otros. ¿Por qué no? Y es un consejo, ¿por qué no invitar a tu mesa, si podés, a algún vecino, a alguien? ¿Cómo hizo esta familia del barrio que invitan a Carlitos? A Carlitos. Yo engañé un plebranito en la verdad. Esto le dijo Carlitos, pero cómo no, esta noche voy tranquilamente. Y dice, no voy a ir con la mano vacía, voy a llevar un regalito a la zona de la familia. Y dijo Carlitos, voy a ir directamente a comprar un lorito, que le voy a regalar un lorito, chandarol. Entonces se va a donde vendían los loros, y entra Carlitos, y veo a una de las jaulas y dice, Y dice, vengo a buscar el lorito, ¿cuánto sale? Y dice, este sale 150 pesos. ¡Uuuuuh! ¡Caruso! Y dice, poquito caro. Poquito complicado, está lindo de pluma, pero medio carito. Y dice, y el otro que está allá, dice, bueno, este sale 450 pesos. ¡Más caro todavía! Pero Martano, no había, es para una familia de Navidad, imagínate que en Navidad compramos lechón. Sí. Y mira otro que había, muy emplumado, un loro hermoso. Hermoso. Y dice, este loro me encantó, es para la familia, ¿cuántos ganes? ¿Cuánto? Y dice, ese loro sale 1500 dólares. ¡No, pero carísimo! Y dice, 1500 dólares, pero ¿por qué? Y lo mira el loro y dice, ¿por qué hablo mejor que vos, Carlitos? ¡No! ¡No, pero carísimo! ¡Bueno, amigo! ¡Sí! ¡Sí!